Anoche se presentó la nueva indumentaria, bueno, por el medio que se presentó, por supuesto, porque es la única posibilidad que había a raíz de lo que está viviendo el país, ¿no? Bueno, nos dio un poco de penas, no me la he podido presentar como queríamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? La circunstancia nos llevaron a esto y no queríamos perder más tiempo en tenerla ahí, la nueva indumentaria sin presentarla y bueno, no sabemos ni cuándo le vamos a poder presentar públicamente, es una fiesta como había pensado, así que decidimos hacerlo por este medio. A través de Facebook e Instagram, de ese medio. Pero bien, Roque, gracias a Dios, bueno, ha pegado mucho la nueva indumentaria, ha gustado, nos damos cuenta porque por los comentarios que nos han llegado, que nos mandan y bueno, y cómo se ha movido hoy, por ejemplo, la venta. Gracias a Dios, hoy se han vendido muchas camisetas de las titulares. La verdad que es interesante lo que estás contando, porque más allá de que lo que vos decías, puede presentarse la sociedad en un encuentro o una cosa así, pero bueno, a través de lo virtual se puede hacer y bueno, y en el lugar que lo hicieron cumpliendo el protocolo con distancia y poca gente, digamos, ¿no? Claro, por eso también nos valió, viste, que no pudimos invitar a los medios. No, seguro, sí, sí, sí. La gente que nos permitían, la municipalidad nos autorizó a que la presentáramos, viste, con determinada cantidad de gente en determinado lugar y bueno, cumplimos con los requisitos que nos pidieron y bueno, lo hicimos, pero por eso anoche lo dije, no pudimos invitar a los medios por ese motivo, viste. Es una pena, pero bueno, ¿qué va a hacer? Daniel, la idea siempre de que se pueda mostrar y que se pueda hacer esperando que se abra el juego, uno debe creer que como viene la cosa, por ahí, quien dice en septiembre ya nuevamente comienza a rodar la pelota, pero en cuanto al diseño este de la cual ha sido estas camisetas, ¿ya lo habían tenido en otra oportunidad el diseño? No, o sea, había habido algunas camisetas parecidas, pero no iguales que estas. Esto fue una elección entre la comisión y una otra persona, por eso se decidió, se eligió este modelo y fue por mayoría. Se eligió este modelo y bueno, a alguno por ahí le gustaba otro modelito, de algunas camisetas que se habían usado, pero en fin, respetamos la mayoría de las decisiones de la comisión y bueno, se eligió estos dos modelos y bueno, acá las tenemos, ¿no? Creo que han gustado mucho, más allá de que por ahí a alguno por ahí le gustaba un otro modelito o una camiseta que se había usado, pero bueno, fue lo que se decidió hoy por mayoría y ha gustado. La verdad que están muy bonitas, no sé, a mí me gustan, a la gente le ha gustado, así que en eso estamos muy contentos. Bueno, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué decidimos hacer la presentación? Porque no sabemos si este año va del fútbol, si no va del fútbol y bueno, más allá de que también tenemos una inversión hecha en la indumentaria, ¿no? Y que hay que ir recuperando con la venta. Que a un doble sentido, digamos, ¿no? Claro, exactamente, un doble sentido. Está muy bien. Y recuperando lo que el club ha invertido y bueno, y presentarla porque los 100 años se cumplen este año, no en el que viene. ¿Cuál es la fecha concreta, Danielito? La fecha de... La fecha de los 100 años del club. El 10 de diciembre. Ah, 10 de diciembre. 10 de diciembre. Bueno, por ahí el 10 de diciembre nos autorizan, nos estamos autorizados a hacer fiestas, no se sabe, pero bueno, yo creo que no sé. Pero bueno, eso uno no se puede poner a hablar porque no, eso va todo de acuerdo a cómo vaya pasando todo esto que vive el país. Pero ya vemos que va a ser muy difícil que haya fútbol, complicado. Y si hay, puede haber allá los últimos meses, los tres meses. Pero lo vemos complicado y no queríamos correr ese riesgo de esperar y esperar tener la indumentaria guardada y por ahí no poderla presentar. Y bueno, si no le podemos presentar en el campo de juego este año, con algún campeonato, será la que viene o con algunos campeonatos de verano, veremos. Pero creo que estuvimos acertados en ya presentarla y ponerla a la venta. Exactamente, Daniel. Hay un detalle muy importante. Yo estaba viendo hoy los diseños, por eso te preguntaba los diseños, que me parecía que era muy conocido a otro, pero era muy similar nada más. Sino que en esta oportunidad, y por primera vez, vas a llevar un escudo, ¿sí? Sí. Sí. No, no, sí. Ha habido otro modelo similar a este, ninguna duda. Sí, sí, ninguna duda. Tal y así que algunos por ahí pedían más rayitas. Pero bueno, fue la que ganó. Sí, lo bueno es el escudo que lleva, los 100 años. El escudo que fue diseñado por Cristina Arroyo. Ha quedado muy bonito. Lo lleva en el frente y también en la espalda. Se puede apreciar, por ahí de así lejos no se puede apreciar tanto, pero el escudo que se puede apreciar. También lo lleva en la espalda. Y bueno, esperemos que este año la podamos usar, nos encantaría que haya un campeonato corto para poder usar la indumentaria en los 100 años del club. Sería algo, sería algo lindo para la gente, para nosotros, para el hincha, para el socio, pero bueno, qué sé yo, eso va a depender mucho de cómo siga todo esto. Claro, hay que tener paciencia y esperar. Lo cierto es que ya están y están a la venta y eso también es muy bueno, porque como te decía, el doble sentido, presentar la hora para que la gente vaya comprando es muy bueno porque entra un dinerillo a la cerca de la institución. Totalmente, totalmente. Entra un dinero que nos está haciendo falta, porque ahí ya hemos decidido también la construcción de secretaria, acá en la nueva secretaria, acá en el predio del centro y bueno, para dejar de alquilar local y eso, que también nos lleva un dinero que por ahí, esto lo podemos aprovechar para ponerlo ahí en la nueva secretaria, que de a poquito vamos a ir levantando y esperemos que para fin de año ya la tengamos lista, si Dios quiere, ¿no? También es otro anhelo de la gente de la comisión, ¿no?